hola 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 bienvenidos estamos en el live ya estamos en vivo bienvenido buena noche pase usted tome asiento bienvenidos morris amigo leo eduardo un abrazo bienvenidos pues vamos a comenzar pronto esto es una serie de lives en donde vamos a estar hablando con actores y actrices que han sido reconocidos por amplia trayectoria en teatro cine televisión y la idea es que nos compartan sus anécdotas sus experiencias sus vivencias esos consejos tan valiosos que a veces en las entrevistas no se profundizan ellos aquí vamos a profundizar la idea es que estudiantes de actuación personas que nos dedicamos al arte se sumen y aprendamos juntos yo estoy aprendiendo este es mi primer live así que me perdonarán cualquier inconveniente esperamos que no haya ninguno caris te amo también manuel baldi está con nosotros vamos vamos a esperar un minutito mientras tanto les voy hablando de nuestro invitado pasen adelante todos bienvenidos que bueno tenerlos por ahí hoy tenemos a un invitado de honor manuel baldi tiene más de 20 años de carrera estudió en el sea de televisa ha participado en numerosas producciones de teatro cine y televisión aquí en méxico es una cara bastante familiar para el público en latinoamérica cada vez más se va haciendo presente porque ha tenido mucha proyección últimamente yo estoy muy contento de tenerlo hoy él ha sido muy generoso en aceptar esta invitación estoy muy contento también de poder decir que trabajé con él y que lo conozco no sólo como actor también como persona y creo que es un excelente actor y una excelente persona y eso es muy importante para un artista yo creo que van de la mano no es muy difícil que haya un buen actor que no sea primero una buena persona y manuel lo es ya tenemos 12 personas con nosotros que bueno seguramente se irán sumando más yo voy de una vez a darle la bienvenida a manuel ya se irán sumando los demás voy a buscarlo aquí porque no lo veo manuel aquí estás comenzar y ya irán sumándose los demás manuel estamos esperando a ella que se conecte bienvenida cintia ana jimena qué bueno carla hola manuel hola jesús cómo estás qué gusto manuel gracias por lo que me toca no es ni tanta producción pero bueno hacemos lo que se puede aquí estamos en la primera misión de este de esta serie actos live o live y bueno qué honor sí qué honor que seas tú muchas gracias por aceptar nuestra invitación manuel no gracias a ti gracias a grupo emergente por la invitación y este pues cuando quieras comenzamos dime si estoy bien si se ve bien porque yo me he cortado perfecto estás perfecto encuadrado si tal vez si pudieras si quieres un poquito de aire porque si se te corta pero el cabello ya mucho no el cabello tenemos demasiado cabello sino imagínate ahí está perfecto ahí está ahí está que padre que bueno que que en estos tiempos donde parece que hay mucho tiempo paradójicamente a veces no lo hay qué bueno que sacaste un espacio para nosotros pues es que si tenía tiempo lo que pasa que de repente pues terminé un proyecto que tuvimos que regresar a hacer y aproveché que regresé a méxico para ir a visitar a mi madre para visitar a mis hermanos y fue algo así como muy relámpago pero ya con toda esta lluvia yo había visto mi regreso en carretera fue la verdad sí me dio miedo esta lluvia en carretera es horrible pero de dónde venías de san luis potosí ok ok entonces sí se puso un poco densa la lluvia pero aquí estamos aquí estamos gracias a dios en casa que bueno que bueno gracias a dios te permitió ir a ver a tu mamá cómo está tu mamá bien todo bien todos bien gracias afortunadamente en mi familia no 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 ha habido nadie con con covid y eso gracias a dios afortunadamente si somos afortunados hay que seguirnos cuidando y bueno verle dentro de todo el lado positivo a esta situación que sí bueno lo debe tener no por lo menos nos nos permite pensar un poco en nosotros y hacer este tipo de dinámicas a lo mejor en un tiempo normal no hubiésemos podido y por ejemplo tenemos aquí la oportunidad de hablar con unas personas que están deseosas manuel la han escrito interesados en la y contentos de que seas tu nuestro primer invitado yo quisiera feliz qué bueno qué bueno gracias a todos los que se están conectando por cierto sí bienvenidos todos por ahí sí ya ahí tenemos gente conocida gente nueva padrísimo 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 el interés bueno fíjate vamos a hablar vamos a hablar de varias cosas yo tengo un orden aquí vamos a tratar de cumplirlo aunque es una es una conversión relajada o sea no pasa nada no si cambiamos un poquito el orden si te quieres quedar un poquito en un tema no pasa nada o también traer alguno a colación no fíjate yo tenía como 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 entrada el tema de la formación del actor manuel sabes que últimamente hay una tendencia a considerar que el actor no es tan importante que se forme que hay posibilidad de entrar y hacer carrera como actor como actriz sin formación y mucha gente menciona el caso de yalitza para decir que bueno que al fin y al cabo tampoco es tan necesario o indispensable formarse qué piensas tú de esto y cuál ha sido tu experiencia con la formación cómo te has formado ok pensé que me iba a decir tu experiencia con yalitza iba a decirte no la conozco que no hay nada con con ella o sea no es un tema con ella simplemente que como tan sonado yo sé pero si es complicado si es muy complicado porque se malinterpretan las cosas o sea por la suerte de uno o de una luego la gente dice a ya ves como no es necesario luego la gente se la pasa estudiando y no los nominan a nada bueno es que depende lo que tú busques en la vida o sea hay golpes de suerte que si hay que aprovecharlos porque esta carrera si se da de muchas maneras o sea si tienes que estudiar si ese es tu objetivo pues no es como que hay déjame ir a tocar la puerta a una casa de casting a ver si me dan el casting pues va a ser muy raro a menos que sea un casting de un comercial y eso porque tienes que tener una agencia detrás de de actores para comerciales o de modelos para comerciales supongo entonces no yo creo que si tu objetivo es ser actor lo primero que tienes que hacer es como los que son o quieren ser arquitectos o quieren ser licenciados bueno abogados o los que quieren ser doctores o sea tienen que estudiar no claro esta no es una ciencia exacta ser actor tiene mucho que ver con la intuición tiene mucho que ver con unos dicen que en otros decimos que sí con las vivencias con tu bagaje con lo que hayas estudiado lo que entiendas tú o hayas aprendido por lo que es drama que es lo básico este ya de perdiz que hayan hecho ejercicios de a ama a be o sea estas cosas que hacemos en 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 las escuelas de actuación que más que nada las necesitamos porque para nosotros ser actores o intérpretes nuestro cuerpo tiene que estar trabajado es decir yo siempre lo veo así en las escuelas tú llegas virgen ahí los profesores y tus compañeros porque es importantísimo tener compañeros hay que estar compartiendo muchas opiniones y experiencias de los ejercicios que se vayan haciendo o sea en el proceso a ti te van desarmando tú eres como un rompecabezas que adentro tienes esta esencia padrísima que tienes que conocer para poder interpretar entonces te van quitando piezas del rompecabezas en el primer año en el segundo año en el tercer año en el cuarto año dependiendo donde estudies va a llegar un momento en el que tú ya vas a conocer mucha de esa esencia y vas a conocer tu instrumento y vas a conocer qué es lo que sirve qué es lo que no sirve qué es lo que a ti se te complica mucho que tienes que centrarte más en el estudio de ese asunto porque si no nunca vas a poder resolver un personaje específico o ninguno porque a lo mejor digo es algo tan simple como que muchos actores dicen no 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 ahí dice que llorar pero no yo no sé llorar no a mí ni me pongas a llorar lo he escuchado lo he escuchado entonces dices cómo o sea no no es que nunca aprendí a llorar es que no es que aprendas a llorar o sea puede ser muy técnico si quieres pero no es que aprendas a llorar es aprende a cómo abordar al personaje para que sus sentimientos sus emociones te afecten y entonces pues si llegue la la emoción si necesitas estudiar qué padre por yalitza la verdad es que sí 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 hay que hay que reconocer cuando alguien le va bien cuando alguien tuvo un golpe de suerte pero evidentemente yalitza no solamente se quedó según sé con la nominación y con roma detrás justamente fue abrirle el camino y según tengo entendido yalitza ya se está preparando ojalá si he leído algo al respecto creo que comparto totalmente comparto totalmente tu opinión yo creo que que el caso de yalitza bueno tenía un gran director al lado y el personaje pues a lo mejor las circunstancias la historia el background tenía que ver con ella pero exacto yo creo que las personas que toman el caso de ella para para desmeditar de la formación artística pues no no están en nada de hecho yo creo que solamente si yalitza tuviera una carrera de 20 30 años y la viéramos interpretar también porque si hizo un gran trabajo con esta película pero si la hubiésemos si la hubiésemos interpretar así lady macbeth verdad o otro tipo de trabajos muy distantes muy diferentes no si la viéramos hacer otras cosas era gabler entonces tú dices ok o aquí hay una actriz sin formación pero yo creo que yo creo que sí yo creo que es una es una mujer talentosa que hizo un trabajo digno pero que tiene que formarse para poder hacer una carrera es mi opinión pero qué padre que la tuya va por ahí también aunque si no la respetaría la respetaría pero bueno coincidimos exacto check check ok y cómo fue tu formación de dónde de dónde vienes y hay personas que nos están seguramente de aquí viendo que quieren formarse entonces yo no estudié bien bien radical no la historia es muy larga pero para ser más concreto hice una audición bueno fui de oyente primero a la escuela estatal de teatro de san luís potosí pero por la edad yo no podía estar estudiando ahí sólo podía ir como presencial oyente una cosa así vivía algunos ejercicios de actuación incluyendo ejercicios de acrobacia que le daban a los estudiantes de la escuela estatal de teatro y estuvo bien porque con eso me di más o menos cuenta de que sí realmente me gustaba el asunto luego entré a un taller de teatro en el seguro social también por la edad pues no permitían participar en en la formación de la obra en algún personaje entonces era el utilero cosa que sí me gustó me parece muy interesante pero obviamente yo no tenía formación o sea se hacían unos ejercicios de actuación se jugaba ya sabes todo esto es muy lúdico entonces aprendí a jugar las reglas del juego de la actuación pero ya después más en forma hice una audición para el centro de educación artística el sea el famoso sea sí y y pues nada justo estaba entre entrar a la universidad o entrar al sea y en un segundo intento me aceptan y entonces viajo a un poco y ahí empieza todo yo estudié tres años en la en el sea que de hecho son tres años los que se estudian ahí terminando me fui un año a estudiar técnicas de cine en el set que el director era Luis Felipe Tobar pues no sé no sé si todavía sigue ahí y después entré a Argos a tomar muchos talleres un empecé con voz del cuerpo eh actuación eh realista eh voz no no es cierto era expresión corporal este etcétera etcétera y todo eso durante casi un año pero ya yo empezaba a trabajar entonces digamos que mi formación sí fue escuela de distintas escuelas eh distintos maestros cada año nos cambiaban a los profesores y creo que eso es fantástico porque pues cada uno tiene su técnica hay unos muy formales muy y yo empate mucho muchísimo cuando empecé a explorar mi intuición y creo que si no hubiera estado en la escuela a lo mejor nunca hubiera explorado realmente mi intuición porque porque no me sabía las reglas del juego o sea sí necesitaba la escuela y y debo decirte que pues según recuerdo yo era muy malo güey o sea yo no sé ahora que la gente califique que el público juzgue que me bien se jitó más yo sí puedo decir sí puedo dar fe que no eres malo Manuel eres un extraordinario actor y muy humilde para decir esto pero interesante porque sentías en ese momento que no eras bueno porque para empezar tenía un miedo terrible o sea cuando se trataba de exponer o hacer algún tipo de ejercicio individual no bueno a mí me temblaban las piernas este se me cerraba la garganta de hecho después ahí mismo me me dieron canto me hicieron un examen y me dijeron por qué pero por qué tú dices que no cantas y cantas y yo es que yo me boicoteaba antes me cerraba la la voz pero siempre en todo en todo me decían a ver este cómo te llamas me acuerdo la primera vez la primera vez en un en ese salón y dicen bueno cada uno se va a presentar y van a decir si tienen hobbies van a decir a que le tienen miedo este por qué quieren ser actores cuando llegan conmigo bueno de verdad era era una cosa muy chistosa porque yo recuerdo que yo estaba mi nombre es como o sea me temblaba la boca este tronaba los dientes entonces dije no van a correr way mañana y que horror y este pero no ya cuando te das cuenta que todos estaban igual todos es que pasa mucho si ese ese tipo de experiencias fíjate que a veces las personas más sensibles que de repente son las que tienen más actitudes más talento al principio es un poco así o sea porque es que esta carrera sabes bien que que es complicada paradójica no sí porque trabajas contigo y tienes que vencer tus propios miedos pero yo creo que por eso es tan bonita porque es contigo sabes es una carrera de vida contigo casi que es un estilo de vida el que decides y cuando te empiezas a dar satisfacciones compruebas que todo ha valido la pena creo yo sí 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 porque si es complicado sí o sea hay una presión constante cuando estudias obviamente de hacerlo bien obviamente te están evaluando te digo obvio esto es subjetivo el arte es muy subjetivo este yo siempre me pregunté dije bueno cómo pueden decirte si lo haces bien o lo haces mal con tanta seguridad obviamente porque existe el famoso mágico sí o sea o se te cree o no se te cree así es simple supongo supongo que va por ahí porque a veces la opinión era muy dividida obviamente me refiero a mis ejercicios no este yo ya sabía que compañero le caía mal o a que compañero le caía mal y sabía que siempre iban a decir una cosa horrible este te vas como volviendo inseguro al mismo tiempo que también vas explorando quién eres vas descubriendo qué parte de ti te gusta cuál no te gusta incluso físicamente y tienes que pues es la parte que esa parte es tuya o sea no te gustan tus pies sorry brother son tus pies y con ellos vas a trabajar no te gustan tus manos sorry son tus manos y con ellas vas a trabajar no te gusta tu voz la voz se puede trabajar la voz se pasa por trabajar es el instrumento principal del actor el principal claro es todo el cuerpo pero vamos tu voz es muy importante en teatro necesitas una proyección y si tu obra es muda por alguna razón tu proyección la transformas o la canalizas mediante tu expresión corporal o sea porque mucha gente decían incluyéndome yo decía bueno porque me dan ballet yo no quiero ser bailarín de ballet porque me dan expresión corporal que es eso no lo entiendo que es importante apretar las rodillas hacer sincronías claro no es importante tanto tanto la voz como la expresión corporal que padre bueno manuel fíjate volviendo aquí al tema de me llamó la atención que fuiste utilero y el hecho también de que viniste del interior también le puede interesar a quienes nos ven saber un poquito de eso porque puede ser un obstáculo para alguien sabes que no está en su ciudad la escuela o que tiene que trasladarse cómo fue tu experiencia al tener que venir a la ciudad de méxico y también qué tal esto de ser utilero porque también hay la creencia de que si no comienzas como actor no comienzas y yo creo que por favor o sea casi que dudo de quien no haya pasado por por la utilería o siempre bromeo con con sebastián torres que tú lo conoces parte del grupo amigo actor siempre bromeo con el mismo que quien no ha pegado pisos que quien no ha pintado pisos en el teatro o hecho ese tipo de labor tal vez no se haya ganado suficientemente el puesto qué opinas de eso hay muchos caminos hay muchos caminos ahí te digo que a veces son golpes de suerte realmente lo mío fue tan tan extraño como que surgió de que yo estaba aburrido en las tardes en mi casa y entonces yo decía no yo quiero tomar un curso de algo y termino tomando el curso en el seguro social porque yo era beneficiario pues sí mi papá era el que estaba en el en el seguro social y daban clases ahí de muchas cosas incluyendo actuación y dije mira actuación y bueno cómo fue la experiencia pues así me tocó me tocó ser hacer la lista de las cosas que se necesitaban había una bodeguita en teoría ahí es donde se iba a conseguir absolutamente todo pero lo padre de esto es que cuando faltaba un integrante del del grupo pues a quien ponían a leer pues al utilero entonces era padre y a mí siempre me gustó leer y interpretar o que me equivocara pero como que sí me gustaba o sea el miedo me dio después cuando yo ya vi que ya era en serio es cuando empecé a tener pánico pero pero eso me sirvió me sirvió para decir si me gustaba o no el asunto si me gustaba o no formar parte de un grupo teatral si me gustaba o no el tema de la actuación por ser un testigo y poder actuar de vez en cuando bien o mal porque todavía no tenía yo una escuela me dio mucha curiosidad y eso llevó a otra cosa que mi papá viera que me llamaba la atención de verdad y él fue el que me acercó el periódico alguna vez que estábamos ahí medio molestos como para este limar las pereza y me acercó un periódico donde decía que se hacían se iban a hacer audiciones en san luis potosí del sea yo no sabía ni qué del sea entonces digamos no fue mucho lo que hice como utilero pero también romper perder el cordón umbilical perderle el miedo a salirte de tu casa a otra ciudad no se diga a otro país porque bueno me tocó en otra ciudad pero conozco gente que se viene de de otros lugares de venezuela sí pues justamente hace poco me preguntaba un amigo cubano que vive en miami que trabajó con nosotros en 100 días para enamorarnos me dijo este oye manuel yo quiero hacer esto en serio que me recomiendas hacer y yo contando la experiencia me dijo me voy a méxico y yo no ya estás en eeuu ya vete a nueva york estudia ya me dice no ahorita está muy difícil prefiero méxico pero pero lo que importa y quiero que esto la gente lo tenga muy en claro es que hay que perderle el miedo porque si hay una seguridad estando en tus con tus papás digo en el mejor de los casos no sé la situación de cada persona pero si hay una cierta seguridad tienes tu casa tienes comida ahí están tus papás hay ciertas comodidades el hecho de que esté tu familia ahí pero no quieres crecer quieres madurar corta el cordón umbilical y entre más temprano mejor no te digo que salgas a los años de tu casa este no lo hagan en cuanto yo me fui a los 13 años wow a los 13 no lo hagan no lo hagan después regrese de la oreja y este y pero a los 17 casi 18 es cuando yo ya tengo la oportunidad de venirme a estudiar a méxico entonces está bien háganlo pierdan el miedo y les juro que ya solamente el hecho de que se suban a un camión o se vengan en carro como se vayan a la ciudad que tengan que irse buscando sus sueños objetivo su universidad lo que sea ya con eso ya hay una aprenden mucho ya es un paso gigantesco es enorme eso y la fría que se van a llevar con se metan a la escuela porque toda escuela es igual entonces cuál es la actuación es como la universidad empezar es tu carrera para empezar para después es mucho trabajo mucho que leer si no te gusta leer pues ni lo intentes si es crucial leer no es crucial que padre manuel si coincido con con tu forma de ver por eso estás aquí por eso estás aquí que que padre que enriquecedor lo que lo que nos dices manuel con respecto al sea y la televisión hay muchos mitos hay personas que dicen que bueno que sólo los elegidos que hay que hacer cosas que no se pueden decir que hay un secreto que no que no lo quieren compartir es cierto esto que que puedes decir de la entrada y de las oportunidades en la televisión para hacer televisión pues no hay ningún secreto o sea golpes de suerte y mucha iniciativa de tu parte porque no es una bc no es un ya estudié en el sea ya estudié en el cut ya estudié en argos ya esto en bueno casa azul ya estudié en donde hayas estudiado este compati reyes espindola no no es de que ya te graduaste ya hay trabajo no para empezar gradúate no llega a donde tengas que llegar porque pues no hay nada mejor que sí graduarte para una satisfacción personal y para qué es para que te sientas preparado nadie te dice nadie en ninguna escuela te dice cómo llegar a tocar la puerta ni a quién ahí están las empresas lo que yo hice en mi momento fue hacer una lista de quiénes yo estaba dentro del sea yo tenía un fete entonces dije bueno ya ya chingué no no o sea ir a tocar la puerta con tu fotito con un currículum súper pobre porque no has hecho nada más que la escuela y hay que aceptarlo es no has hecho nada es tocar la puerta y decir estoy empezando quiero trabajar con ustedes quiero una audición no sé qué tan intrépido seas tú o tú o tú o tú que me estás viendo este pero de eso se trata de tocar la puerta sin pena o de que tú abras la puerta muy cínicamente no yo tengo varios como golpecitos de suerte pero uno ninguno fue realmente tan definitivo como cuando ya estaba yo en argos imagínate había pasado muchos años y estaba tomando un taller esto es un ejemplo que te pongo para que no pierdas la fe nunca y me acuerdo que una profesora me decía manuel quiero que le comentes a tus compañeros por qué te salió bien tal ejercicio de actuación yo ese día estaba muy de malas y cuando yo estoy de malas estoy muy de malas qué horror güey le pido disculpas a teresina bueno discúlpame me acuerdo que yo porque llevo años tratando de salir adelante y este ejercicio lo he hecho millones de veces y ya no sé cómo se lo dije que me dijo manuel puedes salirte por favor algo así me dijo pero yo me salí y afuera estaba la coordinadora y me dice hola manuel cómo estás didi creo que se llama le decían le decían didi y yo mal mal es que ya quiero trabajar ya quiero trabajar he dejado materiales en mil lugares ya estoy harto estoy cansado estaba muy cansado frustrado y me dice pues por qué estás cansado aquí atrás atrás de tu salón están las oficinas de casting si estás cansado es porque pues no has caminado 20 pasos y yo he hablado por teléfono me manda para hacer la cita y dice a veces no es necesario hacer citas a veces hay que romper las reglas y yo así como estaba en pants y una camiseta tanto para hacer ejercicio de actuación dije inga su madre voy para allá y me fui caminando pu 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 me pasé por aquel pasillo llegué a la oficina de anaceli urquidi y ya volteé se me queda viendo yo le digo perdón estoy aquí porque quiero trabajar porque estaba yo realmente en un momento muy raro muy emotivo muy cansado muy no sé ya se me quedó viendo y me dice pues tenemos un casting para una película que se llama ladies night quieres hacer el casting y yo sí sí me dice tranquilo ya este mañana nos vamos al casting así empezó todo así empezó todo jesús de verdad gran anécdota ahí te abriste la puerta no me quedé en la película pero me abrí la puerta pero te abriste la puerta de haberme de haber hecho todas las audiciones de la película haciéndole réplica a medio mundo a la semana o semana y media dijo manuel tenemos una serie un sitcom y queremos que hagas el personaje de luisito lo quieres y yo sí no ha leído nada nada fue un sí así de quiero no por favor y así empezó absolutamente todo y desde entonces no he parado y estoy muy feliz claro también me canso te la has ganado feliz la mayor de las veces eres feliz sí pierdan el miedo pierdan el miedo has ganado sabes que hay una serie no sé si la has visto que se llama hollywood que yo la vi hace poco claro me me acordé de ella escuchándote porque también había momentos ahí de frustración hay un grupo de actores buscando el sueño pero claro en hollywood pero en un star system exacto en un star system diferente pero tiene puntos interesantes no para para uno también ver el tema pero en esa serie me llamó la atención que con frecuencia había alusión a que que habían insinuaciones a que había que hacer cosas indecentes a que había que a veces pasar por encima de tus propios principios para lograr cosas y yo incluso eso puse en las redes sociales como una señal una alerta porque la serie no sé en qué sentido podía confundir a algunas personas hay quien cree pues que que eso es frecuente que eso hay que hacerlo qué crees tú tú has escuchado tú has visto tú has tenido algún mal rato que te hayan hecho pasar en este sentido ya estamos en el siglo 21 hay que ser muy claros en el punto puede ocurrir puede ocurrir porque a mí en todos los años que llevo de carrera y fíjate los que llevo o sea yo llegué aquí de 17 18 años y ahorita tengo 42 años sin pena te lo digo un ratito un ratito en todos estos años muy al principio cuando ya me había graduado tuve una insinuación una una para un casting pedorro perdón que lo diga así pero neta o sea aquí quiero que aquí quiero llegar con todo esto la mayoría de las veces la mayoría de las veces y esto porque lo he escuchado de otros compañeros y compañeras a veces hay un abuso de poder por la gente que no tiene tanto poder y es esa gente que farolea promete y que mejor salte corriendo de ahí porque eso no está bien y no te va a llevar a nada bueno que muchas veces resulta en un engaño no en algo que no es la mayoría de las veces que no estoy seguro que es un engaño porque la gente que es importante realmente importante que tiene una trayectoria que tiene una reputación y todo este rollo no va a meter las manos al fuego por todos porque no conozco a todos es imposible conocer a toda la gente que está en este negocio pero al menos las que he tenido la fortuna de conocer en mi carrera es gente que ha picado piedra que ha labrado que ha ganado un hombre y que ahí están y ellos no tienen que presumir absolutamente nada ni prometerle las perlas de la virgen a nadie lamentablemente quien menos poder tiene a veces abusa de ese poder hay mil ejemplos y no solamente en la actuación sino en otros en otros trabajos en otros empleos no tan formales siempre pasa siempre hay un común abuso de poder y siempre hay alguien que en determinado momento de tu vida o te ven chavito o te ven chavita refiriéndome a mis compañeras actrices que más de una también que a veces la tienen peor que a veces la tienen peor yo he escuchado cuenta de actrices este bien bien feos con ese tipo de abusos o pretensiones de abusos si vale ok manuel hay un cliché pero creo que hay que salirse de ese cliché porque ya nadie tiene tanto poder tampoco entonces que nadie que nadie que nadie se acerque a nadie pidiéndole nada ningún favor sexual a cambio porque de verdad no es verdad no 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 pasa o sea no no va a pasar no vas a pasar tú de perico perro nunca y es lo que se lo comento también a mis sobrinos de todos es el día que tú flaqueas y haces algo algo que va en contra de tus principios esa persona que tuvo el poder en ese momento sobre ti esa persona habla con otras personas entonces te vas a quemar cañón y tu carrera va a ser una carrera de escándalos va a ser una carrera nada seria si es que llegas a una carrera porque la mayoría de las veces seguro seguro te usan y te tiran sería un camino fácil no de estos que nos educan en casa bueno a mí por lo menos siempre me dijeron en casa duda del camino fácil o sea no confíes si te ofrecen algo que sea muy fácil eso no está bien hay algo detrás y no te lo estarías ganando claro tarde o temprano te va a pesar claro y yo soy muy desconfiado gracias gracias a Dios me educaron de una forma muy rara pero soy muy desconfiado la verdad es que sí sí y a veces me he equivocado pero pues ni modo también pasa pues ni modo ok cuáles son tus hábitos Manuel ya ya digamos que convertido en actor me imagino que empezaste a escoger un sistema de trabajo un método que te empezó a funcionar para trabajar digamos personajes para analizar texto pero también como para llevar un estilo de vida que te permitiera cumplir no como actor físicamente vocalmente con tus emociones el espíritu los horarios las filmaciones los llamados mañaneros madrugadores cuál es tu estilo de vida qué consejos le puedes dar a alguien en función de lo que lo que a ti te ha funcionado es es complicado es complicado porque como tú dices o sea cuando uno trabaja tan seguido creo que te puedes llenar de vicios sí pero lo ideal es que tomes talleres de de esa pendejamiento actoral es decir que no te atores o no te la creas cuando ya trabajaste en un proyecto porque siempre te llenas de vicios ahora no siempre puedes estar tomando cursos porque hay una cosa muy triste cuando trabajas fíjate triste cuando trabajas y es que no eres dueño de tu tiempo entonces a mí me sucedió que la mayoría de las veces no terminaba los cursos porque tenía que estar en llamados y cosas así entonces me estaba empezando a frustrar mucho y dije a ver no tranquilo tranquilo o sea querías trabajar ya estás trabajando entonces la única cuestión es no te creas la coca cola del desierto compadre o sea para empezar no te creas todo lo que este es un consejo no leas todas las críticas en las redes sociales no te tomes muy en serio el hecho de que porque hay ya tienes unos conseguidores eres bien chingón no va por ahí hay que ser muy objetivo a tu grupo de amigos a mí tengo un grupo de amigos chiquitito donde decidimos que todos nos íbamos a decir la verdad por muy fuerte que sea porque hay una frase por ahí que dicen que los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con mentiras en este caso lo aplicamos en nuestro trabajo es si tal cosa en teatro o en cine o en tele a tu criterio no es muy buena o si es muy buena compártela y lo que sí tengo muy bueno es que se aprendí a escuchar entonces me gusta mucho escuchar a la gente a la gente en la que confío en directores por ejemplo me gusta escucharlos mucho soy una persona como muy atenta muy seria hasta cierto punto porque me gusta tomarme mi trabajo en serio ahora hay que reconocer qué herramienta tienes que funciona más en ti entonces cuál es mi herramienta que funciona más ya ya volvió fue un segundito nada más sobre eso último lo certifico recuerdo con con mucha alegría el trabajo que hicimos donde donde tuve la oportunidad de dirigirte y me sorprendió muchísimo tu disciplina te recuerdo con tu lapicito pensando cada cada línea cada acción no se ve tu formación lo disfrute mucho yo soy un poco intenso no vengo del teatro me gusta todo tú sabes y encontrarme contigo fue así como wow que maravilla no es que es que eso está muy padre o sea que hagas empatía con tu director pero sobre todo si a mí me gusta si voy a trabajar una obra de teatro si tratar de llegar ya con la memoria siempre a trabajar o sea si hacemos un trabajo de mesa pero si después del trabajo de mesa yo llego al al escenario al espacio donde vamos a crear la ficción o la obra si yo llego todo el tiempo con el libreto todo el tiempo con el libreto me me estorba me estorba mucho sobre todo porque te iba a decir mi principal herramienta es la intuición o sea por eso me gusta primero el trabajo de mesa fuerza a fuerza y después a partir de ahí y de estarnos escuchando de estar leyendo de estarme escuchando leyendo vamos esto no es una ciencia te decía no es una ciencia exacta hay que usar la intuición siempre ahora si no eres una no eres un actor de intuición y es demasiado formal y que hasta vas escribiendo todo el encadenamiento de acciones tu partitura de acciones va pues te puede servir adelante luego eso a mí me acartona mucho yo prefiero como si el trabajo de mesa trabajar inmediatamente la memoria y a unos a la fregada vámonos al ruedo para empezar a jugar con la actuación si no y con la intuición porque si no se acartona uno muy feo y pues no está padre no me da miedo transformarme o sea es más entre menos aparezca a mí el personaje yo soy más feliz solo que en televisión casi nunca te lo permiten la televisión es más lo que tú eres tu tipo como presentaste la audición y en base a eso es hasta te dicen no 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 hagas tanto no no es que va a ser más complicado o sea no 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 es teatro no es cine o sea tranquilo entonces ya te das cuenta que bueno no hay que pelearse con esa parte de 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 la actuación que es la televisión y seguir qué difícil es el tema de los castings no ahí decías algo sí porque es que es muy subjetivo y depende de quien te ve y no sabes a veces te puede decir propónme no me estás proponiendo y a veces si propones te pueden decir no atente a lo que dice atente a lo que está ahí qué qué consejo le das a alguien con el tema tan complejo de las audiciones que sean muy flexibles porque yo a veces era muy cuadrado en ese sentido o sea si me estudiaba todo al pie de la letra llegaba a la audición y yo me angustiaba mucho porque no me daban mucha información entonces decía no pues este a ver de dónde le busco para hacer la propuesta y hago una propuesta y yo llegaba y decía la propuesta el riesgo es muy grande porque a lo mejor tú llegas con una propuesta que para nada es la visión del director al menos del director de casting y de repente te dice qué estás haciendo este no el personaje no es así o sea no es tan el personaje no es tan simpático o el personaje no es para nada este gruñón y todo así de porque no me lo dijeron ahí por escrito no o sea hay que ser muy flexible yo creo que lo mejor es trabajar el texto encontrar los objetivos del texto más o menos llevar una o dos propuestas o tener una o dos ideas pero no tan tan fijas porque el problema de llevar una idea fija es que cuando te dicen oye y si mejor le haces así ya sea pues olvídate de que te salga güey obviamente me ha pasado obviamente le ha pasado a muchos actores este vamos es es una caja de sorpresas esto absolutamente hay que divertirse en los castings eso es una cosa padre hay que divertirse en el casting si te lo tomas demasiado en serio se lo decía a una amiga hace poco le digo te van a ver la cara de hambre güey y creo que no hay nada más desagradable que verle la cara de hambre a alguien o sea es un proceso creativo quieren ver a alguien que se divierta haciéndolo aunque el personaje esté muriéndose y esté llorando pero es divertido no me lo dejarás no me lo negarás claro es divertido ah como me divertí con el personaje de maldito amor y se la pasaba muy mal lloraba todo el día muy mal muy difícil ese personaje porque además te tocaba hacerlo con el público súper encima y varias veces por noche proyecto teatral muy padre maldito amor y ese personaje ok mira estamos llegando a la recta final Manuel el tiempo pasa volando te quiero hacer varias preguntas de respuestas cortas como para cerrar a ver un personaje que hayas interpretado si tuvieras que decir un personaje es difícil yo sé ok me gateo ok me gateo era un chavito medio zafado que vivía en un pueblo pero no se parecía en nada perdón la viuda de blanque la viuda de blanco era una telenovela ah en ese sí me dejaron crear de cero fíjate por ejemplo ahí sí me desdigo y qué paradójico en donde te dejaron más libre ese es el que más recuerdas claro porque además fue el que no quería hacer entonces de alguna manera puse muchas trabas lo llené de elementos para que a mí me dijeran no estás loco es demasiado es complicado no lo vas a hacer bye el otro actor el que sea pero este no porque la verdad es que no quería yo tenía una película en México pero yo tenía un contrato con Telemundo entonces también fue así como de ¿cómo le hago con esto a los contratos? pues me dijeron pues no te quedes güey esa es la única manera pero le puse tanta cosa ahora sí que tanta crema a los tacos que el director dijo ah Luis Manso un director venezolano sí venezolano y tú ¿cómo vas a hacer todo eso? yo quiero verlo a ver yo te voy a ayudar y yo y a él le encantan esos procesos Luis Manso dirigió novelas y si hay de Venezuela que estoy seguro ya sé que María Luisa Ale, Fabiola Caris están las voy nombrando así para que bueno si hay alguien de Venezuela sabe que Luis Manso dirigió por ejemplo Mujercitas a todo corazón series y novelas muy importantes allá y trabaja mucho de la mano con los actores y les encanta a él esos actores a él le gustan mucho esas propuestas pues yo no sabía no sabía eso fue algo muy bueno porque hicimos juntos construimos una cosa bien padre claro qué chido qué chido otra pregunta un proyecto Manuel un proyecto Dios Inc ok para HBO para HBO aunque mi personaje fue corto era un proyectazo por la temática el negocio el negocio de Dios y me tocó interpretar a un personaje que era un judío casado con un hombre que era maestro de yoga y luego me convertí en viudo y tenía que luchar contra la magia o sea fue una cosa bien interesante ok pero rico un equipo muy padre muy muy padre qué bueno ok y por cuál personaje o proyecto más te paran más te dicen más te felicitan más te saludan en la calle pues fíjate lo que son las cosas por River Lanz del Señor de los Cielos ok y eso que fue un personaje que nunca pensé que fuera a a tener tanto empuje o tanta proyección porque fue fue como muy casual fue de una casualidad brutal por eso digo que esta carrera es de mucha suerte y este y pues nada fue por ese personaje que además es que duró mucho tiempo muchas temporadas y ha tenido la gente una pedada increíble y no sé estaba muy dividido porque de alguna manera decían este tipo como yo era el bueno entonces era una especie de antagonista del protagonista que era la parte viciosa de todo esto o sea el narcotraficante y yo era el secretario de seguridad y empecé siendo marino este antinarcos entonces como que eso a mucha gente que le gustaba el personaje principal pues no le agradaba pero ya después como que tuvo su propia esencia y ya les gustó y pues la historia se cuenta sola pero pues si es por ese fíjate por el que más y cuando estuve la película de casi 30 que se vendió bastante bien entonces había posters por todos lados entonces la gente como que durante un año sí fue muy duro eso o sea duro de de que estaba yo sentado comiéndome un taco y pues sí era así como de no me podía acabar el taco porque era foto 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 pero está padre o sea es muy bonito que sí es bonito claro que la gente vea tus proyectos o tus personajes que para eso estamos y es la demostración de que está funcionando y de que todo y de que digamos ha valido la pena todo el viaje desde que empezamos hablando de la utilería y de y de y de y de Guadalajara no de Guadalajara de San Luis Potosí de San Luis Potosí porque yo soy tapatío pero tú eres de Jalisco ¿no? sí pero esa fue la etapa en la que yo vivía en San Luis Potosí ah exacto exacto eso fue eso fue es que nunca dije es que si no lo dije ajá exacto va ya terminando es que el reloj me empieza a presionar bueno cine tv o teatro no me hagas eso me encantan las tres te lo juro me fascinan me fascinan y son muy diferentes muy distintas y el actor creo que debe hacer las tres sí ya no estamos en esa época de que ay no la tele es muy no no espérate hay mucho cosa buena que hacer en la televisión también cosas malas en teatro igual y en el cine igual son distintos lenguajes pero es fantástico es ficción sí 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 qué padre qué bueno que no escogiste también si yo no sabría que escoger y tú crees que un actor puede hacer carreras sin manager hoy en día es muy complicado hacer la carrera sin el manager necesita saber trabajar en equipo y ahora no cualquier manager hay que tener un manager que crea en ti que crea en tu crecimiento que que sepa cuál es cuál es tu foda tus fortalezas tus oportunidades tus debilidades o sea tiene que conocerte si un manager es un manager de oficina que no va al campo o al lugar y no está contigo y no atiende el teléfono no es para ti vete a otro tu manager es casi tiene que confiar en ti es tu relación claro es como una relación amorosa de pareja pero no es tu pareja no puede no debes de tu pareja no puede aguas con eso muy peligroso ok ya estamos llegando al final eh ¿prácticas algún deporte? eh en particular no hago ejercicio pero no es un deporte en particular hago mucho cardio por un tema de familia o sea yo tengo que cuidar mucho mi corazoncito y ya pero no juego fútbol no juego básquetbol eh no hago un deporte en particular ok sobre la alimentación algo que puedas comentarnos o recomendarnos eh ya dijiste que comes tacos así que ahora no puedes decir que no si como tacos exacto no puedes decir que son demasiado especiales no todo el tiempo creo que uso mucho mi sentido común soy un tipo que nunca me ha gustado comer mal o sea si como lo que sea pero no como mal alguna vez hice una dieta nada más porque me caía pesada la carne y dije ¿será que tengo que ser vegetariano? no era eso era el tipo de carne que comía o sea solamente es eso hay que ok lo que te puedo decir es no dejes de comer o sea come tres veces al día y tus colaciones tus intermedias y ya si quieres volverte grandote bueno yo ahí ya no tengo nada que hacer porque nunca he sido un tipo que me preocupe ponerme este grande como Hulk este no me ha tocado ser un personaje que lo necesite pero hay que cuidarse solamente hay que cuidar las porciones eso es todo eso si no coman grasas yo es que yo no como grasa es muy raro que la coma realmente los tacos no los pido con grasa ok te los juro este es lo único que me que le huye y me da miedo la grasa la que te descompone pero pues soy muy panero eso si este ese es mi mi talón de Aquiles y muy tortillero también me encanta la tortilla como buen mexicano es que hay gente que se lo toma como albú este como buen mexicano me encanta y es muy nutritiva coman bien eso es todo coman carne coman verdura si no comen carne y comen pura verdura denle pues adelante aguas con sus dietas extremas hay gente que se pone mal haciendo sus ketos super enérgicos o muy firmes aguas con eso este no estoy en contra del loqueto pero creo que no hay que ser tan tan exagerados hay que cuídalo somos mamíferos debemos comer carnecita de vez en cuando verduras este pastita que se yo usen sentido común eso es todo muy bien muchas gracias también verdad darse los gustos también perfecto no yo digo si que más por ahí te han felicitado los mensajes por dos proyectos o los de los últimos proyectos el dragón y 100 días para enamorarnos que nos puede decir de ambos proyectos por ahí te los han mencionado bastante pues que estoy muy contento porque ahí si tenemos dos personajes muy distintos el dragón es un proyecto es es como una serie que viene a darle como un cierre a estas series donde existe la mafia y los narquillos por ahí no porque se trata de dar otro nivel está en netflix y en el canal las estrellas en el prime time nueve y media me parece de la noche el personaje se llama Héctor Bernal soy periodista soy un tipo que le gusta mucho decir la verdad está comprometido el creen que en México puede cambiar si se dice la verdad si se informa la gente si si se dicen las cosas como son y por eso se ganan muchos enemigos y está siempre en peligro y eso me encanta porque como actor me gusta interpretar a los personajes que les pasan cosas que están en el borde y que al final tienen un algo positivo también y este personaje aunque es demasiado intenso eso es muy negativo en él la parte positiva es que creen la verdad y creen un país que puede mejorar porque tiene todo para mejorar y en 100 días que acabo de regresar de hacer la segunda parte en Telemundo estás con Daniela con Daniela Vasco Pé de Venezuela que va a ser nuestra invitada en dos semanas está ella aquí mi exesposa fue tu exesposa cuéntanos de esa experiencia la historia es una comedia es una comedia de situación sobre el amor y las relaciones en las personas de todo tipo no es es hay hay una historia trans en esta en 100 días para enamorarnos que me parece sumamente importante hablar de ese tipo de temas hoy en día porque hay mucho cliché alrededor hay mucho mucho mito mucho tabú mucho miedo y 100 días no tuvo miedo en acercarse a esa historia mi personaje descubre su sexualidad a los 42 años porque él está casado tiene una esposa tiene una nena pero esto no es un spoiler porque desde el capítulo uno lo sabes este se plantea la situación entonces me gusta mucho eso la idea de esta historia son se llama 100 días porque hay una historia de una pareja heterosexual que decide darse 100 días porque ya no se soportan entonces para no divorciarse dicen no no espérate espérate vamos a hacer un contrato de 100 días si en el día 100 te quieres divorciar nos divorciamos pero dame 100 días para volverte a enamorar entonces esto le pasa a todos los personajes está bien bonito qué bonito qué bonito ambas se ven historias bien escritas qué importante para los actores contar con personajes estructurados historias bien hechas es vital y ahí soy un profesor de literatura de un high school entonces me gustó claro qué bueno muchas felicidades Manuel quiero saludar a Juan Carlos Lira Diana Carranza Francisco Medina que han escrito por ahí gracias a todos los que nos han visto y nos han escuchado especialmente Manuel gracias a ti por tu tiempo ha sido muy generoso qué interesante escucharte qué interesante aprender de ti de tu experiencia eres de esas personas que decimos lo ha logrado y lo ha logrado quiero que sepas que en el teatro tienes muchos amigos te admiramos te queremos los que hemos trabajado contigo fíjate que me acuerdo cuatro o cinco años después y eres mi invitado de honor aquí seguramente en las televisiones del cine también los tendrás y muy merecido de verdad mis felicidades aquí tienes un amigo además recuerdo que fuiste a ver emigrantes la obra de mi grupo sí fuiste muy generoso ahí estuviste diste unas palabras también entonces tengo que agradecerte aprecio y bueno gracias yo también te aprecio mucho aprecio mucho se me va cortando los aprecio mucho y quiero decirte que extraño extraño mucho volver al escenario espero que todo esto pase muy pronto porque el teatro tiene que estar vivo el teatro es vivo por favor entonces tenemos que volver a él y yo quiero volverte y de una vez te lo digo ¿dónde me formo? yo quiero estar ahí estás de primero cuando haya oportunidad me encantaría volver a hacer algo contigo espero yo he tenido como una época de mucha revisión y me ha dado últimamente por querer actuar más pero bueno tal vez coincidamos como director yo o como actor ahora quién sabe vas a ver que sí podríamos podríamos vas a ver que sí y muchas gracias tú siempre tan formal pero funcionó por tu formalidad funcionó porque luego se nos da por cotorrear un chorro y no llegamos a ningún lado pero me gustó mucho la entrevista muchas gracias y de verdad gracias a todos los que se conectaron yo no veo de lejos y estoy un poco lejos entonces pido disculpas porque no leí comentarios pero vi por ahí unas caritas conocidas entonces gracias a todos muchas gracias mucha gente linda nos ha escrito y bueno sí sabemos además que si se pierde el hilo de la conversación por los mensajes pues ya está muy complicado ahí está Sebastián te adoro amigo Sebastián ahí está el Sebas no podía faltar bueno Manuel ya estamos en la recta final gracias nos vemos pronto abrazos a todos y amigos quiero aprovechar nada más brevemente para que recuerden que vamos a estar los siguientes lunes a esta hora vamos a tener Daniel Abascopé Macarena Oz grandes personas también así que bueno estén pendientes de estos lives que ahora es que empiezan gracias Manuel chao 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 a todos bye bye gracias a todos los que se conectaron eh